El cubo con pedal New Icon de Brabantia está disponible en varios colores preciosos y diversos tamaños. Este cubo con pedal de gran altura y 30 litros tiene gran capacidad para una vivienda familiar ajetreada, una gran opción para la cocina o el estudio. El pedal puede accionarse fácilmente y la tapa a prueba de olores se cierra lentamente y en silencio. La amplia abertura permite la fácil eliminación de desperdicios sin derramar nada. Las bolsas Perfect Fit de Brabantia están codificadas por colores. Comprueba el código del color en el interior del cubo Brabantia para asegurarte de que siempre sean del tamaño adecuado. Para este cubo utiliza bolsas Perfect Fit de Brabantia de tamaño G con útil autocierre. Las bolsas quedan fácilmente ocultas. Mueve fácilmente el cubo con pedal usando el asa inteligente de la bisagra de la tapa. El cubo interior de plástico extraíble es fácil de limpiar. La base antideslizante proporciona la máxima estabilidad y evita dañar el suelo. El cubo con pedal New Icon tiene una capacidad extra grande de 30 litros. Tiene un diámetro de 29,3 centímetros y una profundidad de 38 centímetros. Con la tapa cerrada tiene una altura de 67,9 centímetros de alto y abierta de 93,6 centímetros. El cubo con pedal New Icon está disponible en varios colores y tamaños. Está diseñado para usarse a diario y viene con una garantía de 10 años de brabantia y servicio de mantenimiento.